Una producción de Giovanni Adessi, con la actuación estelar de Floss Kinski en Y Dios dijo a Caín, con Peter Carsten y Marcella Michelangeli. 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 No man has seen, you'll face the judge. 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 Gary Gary Hay una cascabel detrás de ti Así voy a acabar con él Cuando salga Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Garry Hamilton! ¡Garry Hamilton! ¡Vámonos! Soy yo. Soy yo. No. 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 ¿Es usted Gary Hamilton? ¿El Teniente Gary Hamilton? Sí, señor. Usted, Gary Hamilton, ha sido indultado. Pero será mejor que le lea este documento para que entienda lo que le digo. Considerando que el teniente Gary Hamilton ha purgado una condena de 10 años y tomando en cuenta que perteneció a nuestro ejército, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha ordenado que se reconsidere su caso y se le ha declarado inocente. Por lo tanto, se ordena su inmediata libertad. Así que desde ahora es usted un hombre libre. And you'll cross the mountains high And you will cross the deep wide river Of sensation And you'll cross the pot Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto es? Nada. Los guardias siempre vienen aquí. A esos puercos les cobro, a los prisioneros no. No, un hombre debe pagar por todo. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? Diez años. Bueno, vámonos que ya estamos retrasados. ¡Vamos! ¡Vamos! Claro que es extraño que regrese a ese pueblo tan pequeño después de haber estado tanto tiempo en West Point. ¿Usted es cadete? Así es. Y muy pronto oficial. ¿Está por graduarse? Sí. Y debo decidir si sigo la carrera militar o regreso a ayudar a mi padre. ¿Y qué prefiere usted? Ah, encontrarme una bella mujer. Esa es la mejor elección. Casarme y tener familia. ¿Y por qué no hace simplemente lo que quiere? Mi padre tiene planes para mí. Supongo que no tengo otra alternativa. ¿Usted es un hombre rico? Bastante. Él es el dueño de las minas Creek. Mi nombre es Dick Akenbar. ¿Dijo usted a Akenbar? Sí, señora. ¿Conoce usted a mi padre? Claro que sí. Lo he visto muchas veces. Su padre es un hombre muy apuesto. Jamás creí que tuviera un hijo, señora Akenbar. Creí que era soltero. La verdad es que perdí a mi madre cuando yo era pequeño. Ay, lo lamento. Oiga, aquí es donde quería bajarse. Dile a tu padre que Gary Hamilton irá al pueblo. Que lo veré al anochecer. ¿Cómo dijo que se llama? Gary Hamilton. ¿Es amigo de mi padre? ¿Qué? Olvidó esto. Guárdela usted. Podrá devolvérsela cuando vaya a visitar a su padre. Guárdela usted. Un rifle, municiones y un caballo. Ah. Es lo que tengo. No puedo darle más. Es solo un billete de diez. Lo mejor que puedo darte es el huracán. Es un viejo caballo, hijo, pero yo me encariñé mucho con él. No me sorprendería que uno de estos días a mi huracán se le cayeran los dientes como a mí. Sí, los animales se parecen a sus dueños. Eso es lo que decía mi abuelito. Y este rifle es una maravilla. Sí, señor. ¿Te gusta, hijo? Siempre te he vendido de lo mejor. Y veo que no te olvidaste dónde encontrarme. Apuesto a que pensaste a ese pobre viejo loco y ya se lo llevó el diablo. No siempre salen las cosas como no quisiera. ¿Cierto? There. ¡Muy bien, muchachos! ¡Toma! ¡Nada había movido a ese gallo, ni siquiera el tornado! Y hablando de tornados, mis viejos huesos dicen que vamos a tener otro esta noche. ¡Buena puntería! ¡Ahora no sabré la dirección del viento! Si mis huesos me siguen siendo fieles, te garantizo que ese tornado ya se encuentra muy cerca de aquí. ¿Cuánto tardarán en llegar? No pasaré esta noche. ¡Ay! Los años pasan, pero a mí todos se me quedan encima. Recuerdo que una vez quise construir una cabaña en este sitio y de pronto ¡puf! Vino el tornado y se la llevó. ¡Bien bonito! Lo único que respetó el tornado fue tu vieja casa. Ahora la han convertido en una fortaleza. Ya no volverá a ser como antes. ¿Aquembar vive ahí? Sí. Ahí viven el rey y su corte. Y no solo se quedó con tu casa, también con tu novia. Yo que tú me vengaría. Sé cómo te sientes. No digo que todas las mujeres sean así, pero algunas son muy fáciles. ¿Qué planeas hacer? Esperaré a que llegue la tormenta y me iré. Entre tú y el tornado le van a dar muy mala noche a Kimber. ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Otro blanco! ¡Blanco! La verdad no me gustaría ser su enemigo. Así es como se llega a ser poderoso. Es exactamente lo que quiero heredarle a mi hijo. ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Mira quién viene! ¡No vaya a trompechar por ahí! ¡Oye, Rosy! ¡Mira qué divertido! Este hombre es tan aragal que viene cargando su cama. Rápido, Joe. Necesito dos más. ¿Te vas a quedar a dormir ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡No pierdas el tiempo! ¡Ya, ya! Se me ocurrió esto para proteger las botellas con el colchón. Para cuando el tornado llegue, podrá llevarse en la tierra y el cielo, pero mis botellas van a estar a salvo, señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena idea, viejo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué gusto en verte! ¡Ja, ja! Tu padre te está esperando en el rancho. Así que vámonos. Mi carreta está ahí. Hola, joven Dick. Recoge mis valijas. ¡Vámonos! ¿Qué esperas? Señorita, fue un placer. Espero verla otra vez. Si alguna vez va a Preston, no se olvide de buscarme. Adiós, joven Akenbach. Adiós, señora. ¡Ah! ¡Ah! Nueva conquista, ¿eh? Cuando necesites ayuda, mi hermano y yo, somos los mejores secuestradores de esta región. ¡Ja, ja, ja! Mi hijo será un hombre muy poderoso. Será un magnífico político. Brillará en su carrera. Primero será elegido... ...senador. Después su carrera seguirá en ascenso hasta llegar a ser... ...gobernador del Estado. ¿Y luego? Presidente de los Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Dick! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dick! Te ves muy bien, hijo. ¿Contento? Claro que sí. Ha pasado mucho tiempo. Estoy feliz de tenerte a mi lado. Yo también estoy contento de haber regresado, padre. ¡Atención! El ejército de Santa María está a sus órdenes, señor. Son como los tres mosqueteros. Tal vez algún día yo pueda ser Sudartaña. ¿Dónde está Mary? En casa, esperando que llegues, hijo. Vamos. Juanito, voy. Bienvenido, Juanito. Gracias. Mary preparó la mejor habitación de la casa para ti. ¡Qué bien! Bienvenido, Dick. Gracias, Frank. Venga, le cipito una copa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dick, bienvenido a casa. Te ves guapísimo con ese uniforme. No lo dudo. Pero va a tener que quitárselo porque tiene que darse un paño. ¿Verdad, hijo? Así es, padre. Hay mucho polvo. Es época de tornados. Este año será desastroso, desafortunadamente. Siempre se pone así antes de que llegue el tornado. Hace dos años destruyó casi todo el pueblo. Y el de esta noche será peor. ¿Qué es lo que esperan? ¿Pidieron a tomar o no? ¡Anda, sírveles! Sí, señor. ¿Qué tomas, hijo? Ahora nada, gracias. Después de bañarme. Bien. Mayor, a Kembar le enseñaré su habitación. Adelante. Llévate esto. Sí, joven. Padre, casi lo olvidaba. Y prepárale el baño. Un extraño bajó de la diligencia antes de llegar al pueblo. Y me dijo que vendría a visitarte al anochecer. Creo que es un amigo tuyo. Continúa. Su nombre es... Aquí tiene, señor. Salud. Ah, sí. Gary Hamilton. ¿Qué es eso? Son cuervos. Huyen del tornado. Las aves presienten... ...el peligro. Olvidó esto en la diligencia. ¿Quieres devolvérsela cuando venga? ¿Me acompañas? Claro, Dick. Sí. Vamos. Es de él, señor. La recuerdo muy bien. Esta cantimplora la pusimos a la diligencia como prueba en su contra. ¡Silencio! No quiero que esa historia se mencione en mi casa. Está por llegar. Lo esperaremos. Hay que asegurarnos de que no llegue aquí vivo. Todo se lo dejo en sus manos. Y recuerden... ...mi hijo no debe saber nada de esto. En lo que a mí concierne... ...su hijo no sabrá nada. Vayan a sus caballos y espérenme en las afueras del pueblo. Debería estar en prisión. ¿Cree que escapó? No tengo la más mínima idea. Tiene que morir. ¿Y si no lo logramos? Lo quiero muerto. Oíste bien, Magel. Mátenlo. Cueste lo que cueste. ¡Lárguense! 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 Regresó el fantasma y solo tiene, solo tiene un deseo en su corazón. Es algo que lo inquieta, venganza. ¿Tienes miedo? No, pero tu hijo no debe sospechar lo que fui. Me preguntó si conocí a Gary Hamilton. ¿Y tú qué le contestaste? Le dije que no lo conocía, que nunca había oído mencionar su nombre. Y tal vez esa sea la verdad. En realidad nunca tuve oportunidad ni ocasión de conocerlo. Solo tuve tiempo para traicionarlo. No digas tonterías, tú no lo conoces. ¿Entendiste? Nunca sabrá la verdad. Además, Hamilton jamás entrará aquí vivo. Música ¡Gracias! 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 ¿Dónde se metió? ¡Ah, eres tú! Ten más cuidado la próxima vez. ¡Vengan! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a refugiarnos al pueblo antes de que el tornado nos alcance! ¡Rápido! ¡Vengan! 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 Será mejor que lleves tus hombres al rancho. Si no lo encontramos aquí, lo más probable es que haya ido para allá. ¡Es cierto! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¿Es cierto que Akenbar ofreció una recompensa? Sí, bastante jugosa. Espero atraparlo yo. ¿A quién buscan? ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Anda! ¡Vuelve a tu casa! ¡Y quédate adentro! ¡Vengan! 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 ¡Maldito viento! ¡Vamos! No podrá escapar. Estamos acorralando. Estoy seguro de que esos 10 mil dólares de recompensa los ganaremos fácilmente. ¡Vamos! 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 Me ofreciste una copa, ¿no? Qué elegante eres otro completamente. Ni yo mismo te reconozco. ¿Qué sucede allá afuera? Debe ser el viento. Hace tanto tiempo que... ¿Y el disparo que oí? Probablemente fue un ebrio tratando de espantar al tornado. Brindaremos por tu regreso. Mary, ¿quieres brindar con nosotros? Gracias. No. 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 ¿Quién tocaba la campana? Debió ser Hamilton, porque un fantasma no era. Iremos a buscarlo. Quédese por aquí. Yo lo maté, padre. No sé por qué le digo, padre. Y tampoco sé por qué hablo con un hombre que cree en el perdón de Dios. Quiero que sepa que la palabra sentencia de muerte la tengo escrita en la piel. Cada día me convenzo más de que mi verdadero lugar esté en la cárcel. Lo único que me importa es la venganza. Llámate a uno. Y en la misma forma voy a acabar con todos los hermanos, Santa María. Y con el mismo Akenbar. Diez años llevo esperando el momento de vengarme. Si un inocente fue enviado a prisión, tiene el derecho de vengarse. ¿Y yo, padre? Ni siquiera su Dios podrá detenerme. Sí. Jim se adelantó. Y ese maldito... ¡Lo mató! No creo que un solo hombre pueda contra todos ustedes. Tú tienes más de treinta. Tienes que encontrarlo. ¿Quién estaba tocando la campana? Hamilton. Papá. Si no estás ocupado, ven a cenar. Sí. Ahora voy. Papá. Punto, tuberán. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¡Búsquenlo! 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 ¿Quieres otro poco? ¡Búsquenlo! 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 ¡Vamos! ¡Dari! Mi muchacho valiente Estaba seguro de que eras tú Por eso quité la piedra del pasadizo secreto Y cuando desapareciste del caballo Imaginé que te habías escondido en el cementerio indio Y que venías para acá Cuando era niño jugué en ese pasadizo Las cosas no han sido igual desde que te pusieron en prisión La única que te defendió fue Rosy Como venganza mataron a su esposo Por reclamar a Akenbar sus deudas en la cantina Y dijeron que había sido un accidente Cuando en realidad fue un asesinato ¿Qué hizo el juez? El juez Fue uno de los primeros en venderse ¿Qué le pasó a tu pierna? Está así gracias a un regalo de Francisco Santa María Otro accidente ¿Qué más? Si quería seguir vivo tenía que decir que fue un accidente Que ha sido de ti Amargarme Y seguir odiando Ve a la cantina Allá estarás más seguro Cuidado Cuidado Madre de Dios Pedro Pedro Ayúdenme Vamos a llevarlo a la cantina Con cuidado ¡Muyvanse! Lo vayan a tirar Con cuidado ¡Muyvanse! ¡Un salto! ¡Muyvanse! 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 Si en realidad es usted médico, cúrelo Es mi mejor amigo Y no quiero que muera Ese Hamilton es una maldita fiera ¡Que se vaya al infierno! Pedro Pedro Te vengaré Lo juro Tengo que matar a Hamilton Traigan unas botellas de whisky Todos creen que es un fantasma Pero yo digo que no Eso es un miserable Espero encontrarlo frente a frente Para matarlo Repártelas entre los hombres Y diles que nos vamos a reunir en el rancho Déjame una ¿Quieres cobrar ahora? ¿Acaso crees que mi patrón no tiene suficiente dinero como para pagarte estas malditas botellas? Esta es muy especial ¿Me la puedo quedar? Claro, cariño ¡Añía! Espero que Gary me lo agradezca Acabo de ahorrarle un poco de trabajo Por vengarme Por vengarme haría lo que fuera Toma ¡Por vengar! ¡Vengar! 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No pude quedarme cruzado de brazos Fui a mi casa por este antiguo rifle Funciona muy bien, como si fuera nuevo Es el hijo de Akenbar Quiere conocer la verdad No te gustará oírla Tu padre caerá de tu gracia ¿Aún así quieres escucharla? Sí, empieza ¡Dick! ¡Dick! ¿Dick? ¿Viste a mi hijo? ¿Dónde está Dick? ¿No estaba contigo? ¿No? 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 Debiste haber evitado que saliera ¿Por qué no lo hiciste? ¿Debiste persuadirlo? Pagarás muy caro si algo le pasa a mi hijo ¡Ve por una pistola! ¡Y deja eso! Mike ¿Dónde estás? Mike Hay que buscar a mi hijo Su vida está en peligro ¡Vengan! ¡Vamos a buscar al joven Dick! ¡Y saquen esos caballos de ahí! ¡Muévanse! ¡Cuidado! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Estás loco? ¿Por qué saliste? ¿No ves que corres peligro? Regresemos a casa. Mike, Bill, Rusty, síganme. El resto váyanse al rancho. Se fueron. Tal vez su hijo no le diga dónde estás. Pero por favor, Gary, no debes permanecer aquí mucho tiempo. ¿Por qué saliste de casa? Quería ver a Gary Hamilton. ¡Rápido! Ya no hay nadie en la calle. Tal vez se fueron a esperarte al rancho. Gary, no debes hacerlo. Si piensas ir al rancho es que te estás volviendo loco. ¿Qué quieres decir? Que yo no le hubiera dicho nada a ese joven como Gary lo hizo. Él debe ser igual que su padre. ¿No lo crees? No, no lo creo. Él no es como su padre. Gary. Gary. Escucha. Mary vive en el rancho. ¿Lo sabías? Lo sé. Martín. ¡Gracias! Entra. ¿Qué esperas? Ve todo lo que hay. Obsérvalo con mucho cuidado. ¿Ves esto? Todo este dinero. Esto es lo que Gary Hamilton quiere. Pero... es tuyo. Es todo tuyo, hijo mío. Menos que prefieras... ...vivir como yo... ...cuando era niño... ...como mendigo. Hijo... ...te diré como lo gané... ...y no te va a gustar. Pero solo así podía llegar hasta donde estoy. No quiero ser como tú. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Te rehúsas a recibirlo? Hablé con él. Sé toda la verdad. ¿A qué llama es verdad? ¡Esto! ¡Esto es la verdad! Tendremos mejor oportunidad si nos separamos. Espero que lo logres. Buena suerte. Cuidado. Cuidado. ¿Qué es lo que te contó? Todo. ¿Qué es todo para ti? Todo lo que quería saber. Dijo que al terminar la guerra... ...tú y los hermanos Santa María atacaron una diligencia que llevaba oro de los confederados. Y para que lo inculparan pusieron la cantimplora de Gary en la diligencia. Pero él tenía una magnífica defensa porque... ...esa noche... ...estaba aquí. Estaba aquí con Mary. Pero tú... ...tú la convenciste para que los traicionaran. Ella mintió y él pagó. Ahora sé por qué te quiere muerto. Debo asegurarme... ...de matarlo a él... ...antes de que él te mate a ti. Ni siquiera me importa... ...convertirme en asesino... ...como tú... ...Padre. Ni matar... ...a un hombre inocente. Vic. ... ... ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque yo venía. Venía a prevenirte. ¡Tú te lo buscaste! Tú también te lo buscaste. ¡Gracias! 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 ¡No, Gary! ¡No! ¡Garri! Olvida lo pasado. No sabes todo lo que he sufrido. Él me tenía amenazada. Dijo que me mataría si decía la verdad. Tú sabes que es un bastardo. Me trata peor que a una prostituta. Todos estos años te he extrañado. No. Espera, no me hagas daño, Gary. No fue culpa mía. Él me obligó. ¡Gracias! 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 Llevame con él. ¡Gracias! 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 ¡Aquembar! 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 ¡Aquembar, él está aquí! ¡Eso ya lo sé! ¡Dig! ¡Dig! Perdóname... Perdóname, hijo Perdóname, hijo ¡Dig! 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 Por tu culpa ¡Dig! ¡Nac! ¡No! ¡No! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡No! ¡Pagarás por ello! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Es una estampida! ¡No! 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 ¡Hamilton! ¡Garry Hamilton! ¿Dónde estás? ¡Hamilton! ¡Garry Hamilton! ¿Dónde estás? ¡No! Aquí estoy. ¿Dónde estás? ¡Cobarde! ¡Sal de ahí! ¡No me asustes! ¡Si eres tan valiente, sal! ¡No te escondas! ¡No! ¡Cobarde! ¡D Beetiet�! Ba, gente! ¡Vavier! ¿Dónde? ¡Contesta! ¡Hamilton! ¡Contesta! ¡Hamilton! ¡Darry Hamilton! ¿Dónde estás? ¡Darry Hamilton! ¡Contesta! Aquí estoy. En frente de ti. ¡Muy bien! ¡Te DESCiso! No, no, no. 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 No, no. No, no.